Cuando estabas aquí No te pude ver Eres una diosa Fuera de este mundo Volaste como una mariposa Eres especial Muy, muy especial Quisiera yo estar contigo Pero no te alcanzaré Me falta mucho para estar a tu nivel Aquí estoy en el capullo Me siento como una oruga Que tortura Dios, dame alas Porque quiero volar Miren, sé que yo soy un menso Muy loco por ti Quizás estoy enfermo Porque eres en tu amor El único dueño de tu corazón Conquistar tu alma Espíritu de una santa Y no es que me suelta Para alcanzar Solo quiero un beso Solo un simple beso Uno no más Como un beso Como un beso Loco por ti Miren, te loco por ti Solo un beso No es que tu te asla Solo un beso Loco por ti Loco por ti Loco por ti 小as y caldas Te loco por ti Yo te asla Como un beso When you were here I couldn't see you You got us out of this room You flew like a boom fly You were special, very, very special Wish I could be here with you But I won't catch you I need a long way to be And to never hear what I am In a cocoon I feel like you can't appear What's this torture? God give me wings Because I wanna fly away They say I may be dumb So crazy for you I may be sick for one And I will be your number The only owner of your heart Coco your soul It's all not the same But girl What do I need to do to reach her? I only want one kiss Only one simple kiss Just one Just one Just one Solo uno de amor Es todo lo que yo de ti Quiero 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 de ti